Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al inicio de algo bastante guay. Mira chicos, una vez por semana vais a ver en mi canal un podcast. Voy a traer a diferentes personas de la comunidad, tanto influyentes como no influyentes, a este podcast, a charlar, a hacerles preguntas de grande fauto, de su vida personal, a un podcast que realmente yo creo que os va a gustar muchísimo, la verdad. Se va a llamar Communities Podcast, ¿vale? Básicamente se va a llamar el podcast de la comunidad en inglés. Pues bien, vamos a empezar porque ya tenemos a nuestro primer invitado de hoy. Vamos a ir aquí directamente al grano. La introducción ha sido muy corta porque es que quiero ir al grano y esto va a ser una charla de amigos. Vamos a ver qué temas salen por delante. He preparado una serie de preguntas, pero me gustaría que en los comentarios me vayáis dejando preguntas que os gustaría saber del siguiente invitado, aunque no sepáis quién es, porque obviamente va a ser sorpresa en cada capítulo para intentar sorprenderos un poco, pero yo les haré preguntas, elegiré una o dos preguntas de las que me dejéis en los comentarios. Dicho esto, vamos a dar paso a nuestro primer invitado de hoy. La verdad que me hace mucha ilusión traerlo, para mí es un honor, es una persona que le he visto crecer, o sea, le he visto crecer desde lo más abajo. Realmente creo que lo conocí con muy poquitos suscriptores, luego pegó un subidón y bueno, y luego ya entre unas cosas y otras, digamos, está donde está hoy. Para mí, sin duda, es uno de los exponentes más importantes de la comunidad de grande fauto a nivel español. Con dos canales, superando el secundario al principal, estamos con el señor KersHD. ¿Cómo estás, Kers? ¿Qué pasa, Cristian? Bueno, ya veis que el for... Dime, perdona. Dime, perdona, Kers. No, no, solo quería decir que intro corta para ser tú. Sí, intro muy corta para ser yo, acostumbraros. Bien, el formato va a ser así, o sea, básicamente me vais a ver a mí, al invitado le veréis a la derecha por Discord, lo que pasa es que Kers en este caso pues no ha enseñado la cara, así que va a ser así. Solo me vais a ver a mí en este primer capítulo. Intentaré que la obligación sea tener cámara, pero con este señor es imposible. ¡Bien, Kers! Bienvenidos al primer capítulo de este podcast. Bienvenido, Kers, al primer capítulo, tío. ¿Qué? ¿Cómo estás? Cuéntame un poco qué es de tu vida. ¿Qué es de tu vida, Kers? Cuéntame un poco. Pues nada, gracias por invitarme, tío. El primero aquí para abrir este nuevo camino en tu vida. Pues la verdad que sí. Que vaya guay. Pues no sé, oye, es prácticamente como siempre, solo que con más trabajo, ¿no? Porque ahora doble canal. A mí sí me va la olla. Sí, o sea, básicamente tu canal principal tiene ya 200.000 o 208.000 y tu canal secundario 209.000 o por ahí, ¿no? O sea... No, ya... no. 2... 2... 20 o 2... mucho, 19 o así. Es bastante, ¿eh? Estaba cerca de los 2.20, sí. Es bastante. Es que ese es... los short. Simplemente los short. Los short. O sea, tú dirías ahora mismo que el truco para crecer en YouTube serían los shorts. El truco para crecer desde cero, porque a ver, muchos pensarán que igual yo he crecido en ese canal tirando de la audiencia que ya tenía en el principal, pero la realidad es que creo que... Bueno, cuando empecé, sobre todo, nunca le di promoción a ese canal. O sea, cuando empecé a principios de año a subir short, nunca en ningún momento pasé ninguno por el otro canal, ni en comunidad, ni en otro vídeo. Y fue un canal que simplemente un día empezó a crecer de la nada. Además, me acuerdo que fue pocos días antes de hacer el primer viaje a Murcia, con Skynel, Goofy y todo esto. Lo recuerdo, sí. Y me acuerdo que de estar comiendo allí con ellos y hablar sobre el tema y decirles, tío, es que va el canal a 500.000 visitas cada 24 horas. Es una locura. Es una locura. Es una locura, tío. Sin duda. Es una locura. Y de ahí es que fue una ida de olla, ¿no? Es que piensa en cómo va eso y es una locura. Normal que lo hayas superado al final. Yo me alegro muchísimo, ¿vale? Porque al fin y al cabo es lo que te he dicho. Yo te he visto crecer. Fuera de todo esto, todavía hay gente que se sorprende, pero sí, o sea, somos colegas, tío. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. De hecho, soy de las pocas personas que le ha visto la cara a Kers. Puedes decir que le he visto la cara. Y la segunda pregunta que yo quiero hacerte, tío, porque obviamente aparte de hablar de tu canal y, digamos, la repercusión que tienes actualmente, hay algo que me llama mucho la atención y es ¿por qué todavía, por ejemplo, no has querido sacar la cara? ¿No has querido hacer como un face reveal como suele hacer todos los youtubers a los 100.000 suscriptores? ¿Por qué no has enseñado la cara, Kers? Pues mira, hay una razón bastante simple, ¿vale? Y es que no he visto que sea necesario. O sea, todavía no he visto que para que yo hacer mi contenido sea totalmente necesario tener una cámara. Sé que me vendría bien, podría darle otro punto de vista a mis vídeos, podría incluso hacerlo de otra forma, buscar nuevos estilos, meterme también al gameplay, con el canal secundario sobre todo, que sería el que más recibiría ese contenido. También para el Twitch, iría muy bien en los directos, ya sea en Twitch o en YouTube, depende de dónde acabemos. Pero como a día de hoy estoy centrado más en crear ese contenido, pues de curiosidades, detalles, noticias y demás, no he visto que sea necesario más allá de una voz. Y es que el tema es que yo siempre he sido muy, muy reacio a la fama, ¿vale? Por así decirlo. Es decir, yo cuando empecé en YouTube, empecé de cero, yo quería meterme, pero no quería enseñar la voz. Y con la voz también tuve mi propio voz de reveal, ¿vale? Y no es que usara loquendo ni nada, pero me puse a subir carreras con Silver en su día, carreras de GTA Online, y les ponía música de fondo. Y claro, llegó un momento que yo dije, estaba ahí el sueño, ¿no? De crecer, pero era en plan, tío, no voy a llegar a ningún sitio poniendo puta música de fondo, nadie se va a ver un gameplay, no, de una carrera con música de fondo, es que no tiene ningún sentido. Entonces llegó un momento que tuve que sacar bastante huevo para ponerme delante de un micrófono, ¿eh? Es que es complicado, ¿eh? Es que la gente se piensa que ponerse delante de una cámara y de un micrófono es lo más sencillo del mundo, pero es que, ojito a lo que te expones, ¿eh? O sea, poca gente entiende a lo que te expones cuando, digamos, eres una persona que va en crecimiento, que va encrechendo, ¿no? Digamos, en tu canal de YouTube. Y al fin y al cabo, cualquier persona te puede reconocer, tú no sabes qué persona puede conocerte a través de la voz, a través de la cara, sí que es cierto que a través de la voz es más difícil. Pero bueno, ojo, porque yo hace dos años o un año y medio, si te acuerdas, que yo subía vídeos en TikTok en plan de misterios de la ciudad donde yo vivía, en Madrid, en plan en un canal que yo tenía compartido con mi pareja. Y tío, yo tenía muchísimos comentarios que me decían, tú eres Belcrista 95, y era como, no, tío, ¿qué cojones? ¿Cómo? Solo con la voz la gente tiene tanta retención auditiva. Es, vamos, alucinante. Y te entiendo completamente el que no quieras enseñar la cara, ¿vale? Me recuerdas mucho al caso de Killaz. Este tema lo he hablado con él. Si le consigo traer al podcast también hablaremos de ello. Me recuerdas mucho al caso de Killaz porque Killaz aborrece la fama, tío. Es una persona que realmente no quiere ser reconocida por la calle y es algo que se comprende totalmente. Sí que es cierto que yo pienso que el sacar la cara, digamos, en un gameplay, la cara en un vídeo, un 2.0, se puede hacer algo más ameno y algo más interesante. Pero como, vamos, está más que la prueba, tanto tú como Killaz, etcétera, que no hace falta sacar una cara, no hace falta para crecer, ¿vale? O sea, básicamente, tú fíjate lo que tienes. O sea, estamos hablando que son casi medio millón de seguidores entre los dos canales juntos. Es una barbaridad. Y no hace falta la cara. O sea, no le ha hecho la falta a la cara. Así que yo, en ese sentido, te comprendo y me ha hecho mucha gracia una cosa que has dicho. Y es que, básicamente, tú estabas hablando de que tú empezaste con Silver. Y a día de hoy es la persona que te sigue acompañando, ¿eh? O sea, Silver es una persona que está ahí, es un poco tocahuevos. Un saludo a Silver. Un besito. Es como el Pepito Grillo 2, ¿vale? Porque tenemos dos Pepito Grillos en el equipo, que uno es Joaquín, otro es Silver, por así decirlo. Y al fin y al cabo has sido la persona que te ha estado acompañando hasta el día de hoy, hasta haber formado tu comunidad, que es, si no recuerdo mal, la segunda más grande de todo Grandefauto, ¿vale? De la comunidad española. La primera ya sabemos cuál es. La segunda es la tuya, que bueno, ya también puedes ir nuestra, ¿vale? Porque al fin y al cabo somos la sexta estrella. Oye, ahí está Skynes, ¿eh? Ahí está Skynes. Bueno, sí, sí, también está Skynes. Bueno, Skynes, pero Skynes tiene la suya propia. Es como la suya, dice. Ah, que es como la suya. Claro, yo hablo de Discord. Ah, vale, vale, ok. La sexta estrella es una comunidad que al fin y al cabo somos... No, pensaba que estabas hablando de los canales. No, yo estoy hablando pues eso, de que al fin y al cabo la sexta estrella, pues yo también me siento muy orgulloso de formar parte de esta comunidad, ¿no? Es la comunidad que al fin y al cabo elegí en su día para quedarme, para establecerme, porque era la que mejor venía a mi manera de pensar, a mi manera de actuar. Sé que hay mucho confrontamiento con GTA House, pero siempre hubo un rollo. O sea, en plan, hemos hecho torneos juntos, o sea, hay mucha gente que tiene mucha rivalidad. El confrontamiento, el confrontamiento sobre todo lo hace la gente, tío. Exacto. De verdad. Pero además es que entre comunidades y entre los propios youtubers o creadores de contenido, también nos enfrentan muchísimo. O sea, tú no sabes la de gente, tanto de la comunidad de Skynes como de la mía como de la de Goofy, que entre ellos se están peleando constantemente los comentarios. No, este es mejor, este se copia del otro, este… Y al final estamos nosotros luego por WhatsApp riéndonos de todos esos comentarios. Tenemos un grupo de WhatsApp que básicamente estamos todos, está Skynes, está Goofy, está Silver, está Kers, está Joaquín, esto y yo. Y sí, básicamente muchas veces el confrontamiento que hace la gente de a ver quién es mejor, a ver qué comunidad es mejor, cuando luego realmente nosotros, ¿no? Los que estamos ahí haciendo vídeos y creando ese contenido somos amigos, somos amigos, tenemos una relación fuera de YouTube. O sea, los confrontamientos no valen para nada, os lo aseguro, no valen para nada. Esto de a ver quién es mejor es una estupidez. Al fin y al cabo cada uno tiene su toque y su esencia. Y justo de eso es lo que estaba intentando explicarme, ¿no? Que al fin y al cabo, fíjate, Silver desde el comienzo, tío, retomando esa parte, desde el comienzo que estuvo contigo hasta el día de hoy, uniendo la sexta estrella, no sé. O sea, me parece la verdad muy difícil lo que tú has conseguido en cuanto a tu comunidad, en cuanto a tu grupo de amigos, es muy complicado, ¿vale? Porque cuando más creces en YouTube, la gente al fin y al cabo se te va juntando por, por así decirlo, por mucho que joda decirlo, por fama, ¿vale? Y es así, o sea, la gente al fin y al cabo lo que le gusta es, donde hay números, ahí voy yo, la fama. Y es así, y más en la comunidad de GTA y tú lo sabes. Y es algo bastante curioso y bastante, que pues yo quería tener en cuenta, ¿no? Mencionar a Silver que al fin y al cabo ha sido una de las personas más leales que yo conozco, en cuanto a ti, en cuanto a compañero. Y ahora, bueno, y ahora pues, dime. Lo más, lo más, lo que más destaco yo de todos nosotros, ¿vale? De toda la gente que he conocido de momento en la plataforma, es que todas las que están tan muy, muy cerca mío, las he conocido sin ser nadie. Y eso, y encima llevan ahí desde el principio, desde que ellos tampoco eran nadie, incluso luego ellos han sido más que yo. Y al final todo eso, tú dices, y siguen estando ahí y dices, pues mira, pues no estaban por la fama o no, ¿sabes? Exacto. Y sobre todo Silver, que joder, lleva desde los ocho años conociéndome. Es que aquí a Skynet le conocí en los comentarios de YouTube, a Goofy más de lo mismo, a ti le conocí... Porque yo fui a buscarte, yo fui a buscarte a ti por MD, porque cuando yo estaba en pleno auge subiendo misterios, me parecías una persona que tenía muchísimo potencial, tío. Pero en plan, no en sí en los misterios, como decirte, sino de la manera en la que lo narrabas, cómo lo enseñabas, cómo lo mostrabas. A mí me ganó muchísimo y yo por eso fui a buscarte y dije, aquí, es que aquí hay mucho potencial. Y yo me acuerdo que encima pasaste un momento un poco jodido, ¿no? ¿Te acuerdas en el momento de los 9.999? No, 9.960. O 9.960, algo así que era como avanzo, no avanzo, avanzo, casi un año, ¿no? Llegaste a estar... Fue una de las mayores crisis que he pasado yo en YouTube, incluso más que de las recientes, porque ahí era como estancamiento total. Además, se me juntó una crisis de contenido también, en plan, yo subía solo misterios. Igual que ahora solo, subo GTA V más en general, antes era peor aún, porque era GTA V, pero misterios, y ya está. Y es jodido, ¿eh? Es jodido. Y claro, cuando solo estás centrado, no solo ya en un juego, no solo en una comunidad, no, sino en un contenido en concreto sobre un juego, ahí estás hiper jodido, es que no tienes material. Me lo dices o me lo cuentas. No, no, por supuesto. Y bien lo sabes. Sí. Y claro, lo que pasó ahí fue que llegó un momento en el que los misterios acabaron, no había más donde rascar, no había. Y claro, la gente me lo seguía pidiendo, y mucho, ¿eh? Era muy pesado, saca misterios, y yo, no hay, no hay, ¿qué hago? No hay. Entonces llegué a borrecer un poco GTA V hasta el punto de que me puse a subir a otro juego, y obviamente, pues, no triunfaron, porque en aquellos tiempos, pues, tampoco tenía yo que ganar como para hacer eso. Sí. Perdonar este ruido, ¿vale? Que se me está quedando sin batería los cascos, un inciso. Pues bien, hablando de eso, yo justamente me acuerdo, tío, o sea, así entre charla de colega, yo me acuerdo ese momento en el que tú subiste, me acuerdo, como una pequeña solución al jetpack, bueno, solución en plan, tú me entiendes, esa teoría que cada uno... Teoría, teoría. Era la época en la que cada uno sacaba su teoría, su... cómo lo hubiera resuelto él, etcétera, que la verdad fue una de las épocas más bonitas que hubo cuando la comunidad se juntó, cada uno sacaba su teoría. Yo nunca me olvidaré, de verdad, Kers, de estar viendo tu vídeo y decir... Puto Kers, este chaval tiene potencial, en plan, este chaval tiene mucho potencial. Yo me acuerdo que yo tu vídeo lo estuve viendo en ese momento, si no recuerdo mal, lo estuve viendo con Sparri Baroncito, y luego, y luego, y se lo pasé a Killaz y le dije, ojito con este chaval. Y Killaz me acuerdo que me dijo, pues sí. Y es más, de hecho, decidí subir ese vídeo cuando yo era una ONG, en plan que subía vídeos de todos de la comunidad para echar un cable. Yo recuerdo que tu vídeo fue uno de los que más disfruté subiendo, porque yo decía, vas a pasar la época de los 9.960, vas a subir, y es que encima vas a saber encarrilarlo, tío. Y así fue, ¿eh? No me equivoqué. No me equivoqué. O sea, no me equivoqué para nada. Yo sabía, desde el minuto uno, que tú tenías que llegar lejos, tío. Pero porque se notaba, y esto es así, te lo he dicho muchas veces, y tiene su potencial bastante bueno, y que pienso que se ha hecho muy bien dándolo a conocer. Y muchas veces es lo que se necesita, dar a conocer a esa persona para poder, digamos, mostrar un nuevo talento, ¿no? Y es algo que también, pues quería hablar contigo, ¿no? Que por eso te quería comentar. O sea, tú ahora mismo, ¿vale? Si miraras atrás, Kerst, en plan, te pones a mirar al pasado, ¿cambiarías algo de lo que has hecho para llegar a donde estás ahora? ¿Hubieras hecho algo de otra manera? Yo creo que me habría metido mucho más a hacer comunidad, a pasar gente a Twitch y a meterme más en el mundo stream. Me habría gustado, ya por estas alturas, estar más en el stream que en vídeos, la verdad. Te comprendo. Al final, yo creo que es un poco como la meta, ¿no? El pasar de ser creador de contenido, que solo te dedicas a subir un videojuego y la gente te sigue por ese contenido, a que la gente te acabe siguiendo por ti, por quién eres, por lo que haces y porque simplemente le gustas. Muy complicado, ¿eh? Es muy complicado, son muchos años de encandilar a la gente y tener, pues, no sé, algo diferente que les haga, no sé, estar contigo. Yo sí que, bueno, he tenido mis momentos en stream. Tú ya has visto que, joder, he hecho directos. Me acuerdo que en el canal principal en su día ya salían directos bastante grandes. La gente, además, normalmente por el chat suele ser bastante maja. Sí, normalmente. En YouTube sí que se vuelven más locos, en YouTube sí que se vuelven más locos porque no están tan acostumbrados. Se vuelven más que así, que lo ven, o sea, Twitch lo suelen ver como el family friendly y YouTube como la jungla, ¿sabes? De los directos, tal cual. Totalmente. Y mira que YouTube ahora está haciendo buenos cambios y tal, pero es que YouTube, claro, hay tanta repercusión. Es lo que pasa, ¿no? Yo me puse el otro día, por ejemplo, cuando se filtró todo lo de GTA VI, no sé cuánta gente había, no sé si había mil personas. Yo me acuerdo que yo cuando me metí contigo llegaste a 800. Sí, en YouTube creo que se quedó cerca de mil, fue como 900 así el pico máximo. Y luego en Twitch, claro, eran 300 y tú dices, hostia, la gente de Twitch primeramente está más acostumbrada a estar en un directo, sabe que si te portan mal te banean, no ves el chat y es una verdadera putada no ver el chat en un directo. Y al final como que te controlan más. Y sin embargo por YouTube, aparte de que eran como tres veces más personas, también es verdad que si te banean, pues como que no hay mucha consecuencia porque tú sigues viendo el chat, incluso creo que puedes seguir comentando en los vídeos y tal, solo que no te ve nadie. Pero está ahí. No, no, desde luego. Ahí está. No, no, desde luego. Y ahora aquí viene la pregunta. Porque claro, tú me estás diciendo que obviamente te hubiera gustado ser streamer. Al fin y al cabo, aquí las personas que empiezan de streamer les gusta luego ser youtuber. Y las personas que están en YouTube saben lo que hay detrás de trabajo y prefieren ser streamer porque al fin y al cabo te siguen por lo que eres. Las cosas como son, hay menos trabajo de edición detrás. En plan, tú enchufas directo y pa'lante. En plan, no tienes que comerte la cabeza en ingeniar cosas, introducciones, un vídeo, etc. Con lo cual, mi pregunta para ti, Kers, ¿Twitch o YouTube? ¿Pero a qué te refieres? En cuanto a directos. ¿Te quedarías con Twitch o con YouTube? A ver, es que actualmente, actualmente hoy por hoy, cuando grabamos esto, a 20 de octubre de 2022, yo prefiero hacer un directo en Twitch. O sea, si yo ahora mismo me tengo que poner en directo en alguna parte, me pongo en Twitch. Porque, mira, no sé, lo siento más íntimo. Lo siento como que estoy más en casa, ¿vale? YouTube es como que está mucho más expuesto. Es como, no sé, es como si te sacas, si te pones el ordenador en tu cuarto y traes algunos amigos que te vean jugar o directamente lo pones en la plaza del pueblo y que se acerque todo el mundo, ¿sabes? Y puede entrar cualquiera. Tal cual. Yo lo veo así, lo veo así, te lo juro. Hay gente que obviamente dirá, no, es que prefiero YouTube precisamente por eso, porque yo estoy aquí para que me vea la gente. Sí, pero es que yo te juro que hay veces que prefiero estar más a solas, que haya menos gente. Controlas el chat, controlas, eres capaz de... No te hagas falta 100 moderadores o ni uno siquiera. Puedes estar tranquilo contestando a la gente, tío, a los tuyos. Eso es muy importante, el poder contestar a tu audiencia de una manera que puedas ir paulatinamente, uno a uno, dando la importancia a cada uno que tiene. O sea, te comprendo. O sea, te quedarías con Twitch hoy en día. Yo cuando he hecho directos, y sobre todo cuando he hecho dobles directos, que si tú y YouTube, y ha habido en cada uno, que si uno 500, el otro 1000, no sé qué, al final el chat va a tal ritmo que la gente acaba diciendo... Ves comentarios, claro, te sientes más porque lo estás viendo, pero a lo mejor que está hablando gente. De hecho, en el vídeo, en el directo de la filtración, ¿qué pasaba? Que ella estaba hablando Skynes, estabas hablando tú, estaba hablando Silver, estaba... Y claro, ves pasar los comentarios al ritmo este, ¿sabes? En plan, así, cada comentario. Y ves a algunos diciendo, no lee, o como te están escuchando leer a gente que no están viendo, te dicen, solo lea miembros, solo lea a gente de pago, ¿sabes? Y te sientes mal porque dices, no, coño, leo lo que veo y en el momento que puedo meterlo. Y claro, hay gente que se queda afuera y es una pena, ¿no? A ver, al fin y al cabo eso es algo que siempre va a ser así y nadie, nadie, nadie va a entender nunca, a no ser que estés metido en estas pieles o en tu piel en este caso, nadie lo va a entender, lo que es la locura de leer un chat cuando estás en directo con 800 o 900 personas en directo. O sea, es una locura. Y que te pilles jugando. Y que te pilles jugando y que sí, obviamente tienes unas notificaciones de la gente que se suscribe, la gente que tal, y obviamente a ellos les vas a dar un caso un poco más especial. Pero es obvio porque al fin y al cabo están confiando en ti, te están dejando un dinero, una suscripción, una membresía, lo que sea. Pero claro, no puedes estar atento de a lo mejor 800 personas escribiendo al mismo tiempo. Es que no, no, que no, que no, que no se puede. Por mucho que la gente piense, joder, que he subido, que no me lee. No, a lo mejor sí te lee pero no te puede responder. O sea, es un poco locura. Sé que es cierto que cuando tú estás en YouTube o en Twitch puedes pasar muchos momentos malos. En tu caso, tú estás en YouTube desde hace, ¿cuántos años que eres? 8 creo, empecé en 2014. Yo empecé en 2013, el 1 de agosto. Yo voy a hacer este año 10 años. Con lo cual llevas 9. Yo empecé en agosto, 2014. Pues llevas 9. Te haces viejo. No, llevas 8, vas a hacer 9, vas a hacer 9 y voy a hacer 10. Claro, pero voy a hacer 9 de aquí a agosto. Sí, 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 claro que yo pensaba que estábamos ya casi llegando a agosto. La cosa, tío, todos hemos pasado buenos momentos, malos, hemos atravesado etapas. Además, muy poca gente entiende lo que hay detrás de cada YouTuber, ¿no? Las cosas que tiene que aguantar, al fin y al cabo, en su vida personal, en su día a día, fuera del mundo de YouTube. Más luego llegar a YouTube que es su lugar de desconexión o de trabajo y seguir aguantando cosas. Yo te quiero hacer una pregunta, Kers. ¿Tu proceso tú crees que ha sido difícil? En plan, no difícil, sino ¿has llegado a pasar malos momentos con alguien, malos momentos en general o contigo mismo que te hayan dado ganas de cerrar tu canal de YouTube y dejarlo todo? Hombre, incontables veces. O sea, piensa que esto es... Yo en su día... Además, pasó algo... Es que pasó algo terrible también porque... A mí, mi etapa de crecimiento máximo, que fue en los años 2018-2019, ¿vale? Yo hoy estuve hipercentrado en YouTube, ¿vale? Era tipo echar 12-15 horas diarias en YouTube, en editar los vídeos que quedaran lo más fino posible. Y el problema que había es que se me iba muy a la mierda los horarios. O sea, me coordinaba fatal, me organizaba fatal. Empezaba mejor un día... Terminaba de comer, me ponía a trabajar en el vídeo, se me hacía de noche, me amanecía y ya me acostaba para el día siguiente volver a trabajar ya despertándome. Entonces, era terrible, era terrible. Fue una época en la que, ya te digo, eran 12-15 horas diarias. No te da tiempo a hacer otra cosa que no sea hacer vídeo y dormir prácticamente. Pero es que, claro, iba tan bien todo que tú dices, tengo que tirar como sea. O lo aprovecho o me voy a la mierda. O el tirón se puede ir así. ¿Qué pasó? Que empezó a caer el canal. Empezó a caer porque todo cae. Todo cae. Funciona así. El GTA V tenía mucho tiempo, el contenido ya no atraía tanto. Y hay que renovarse. Una de las renovaciones que hice, por ejemplo, fue Kerti. Una gran renovación, una buena decisión. K de Kerti pasó a Kerti. Exacto. Y fue eso, una de las renovaciones que hice. Aparte de cambiar algunos aspectos del contenido del canal principal. Pero al final también, uno de los mayores problemas fue que todo esto empalmó de lleno con el COVID. Y claro, quédate en casa. Tú quédate en casa. Después de llevar dos años haciendo vídeo a muerte. Y métete otro año más en el que ya no solo es que estés encerrado o estés más dedicado a tu trabajo. Sino que los pocos momentos que tenías para despejarte ya no los vas a tener porque está prohibido salir de casa. ¿Vale? Está prohibido ir hasta el súper. Incluso a no ser, a comprarte un refresco. Justo. ¿Vale? Y despejar la mente tres segundos. O sea, no puedes hacer nada. Estás en tu oficina, ¿vale? Porque al final es donde trabajas, ¿no? Estás en tu lugar de trabajo 24 horas. Solo puedes trabajar o jugar porque al final se hace desde el mismo sitio, ¿no? Desde donde editas y tampoco desconectas mucho. ¿O qué haces? Pues esa fue una de las etapas más jodidas. Yo me acuerdo que en aquel momento, yo de hecho me pillo en una etapa en la que laboralmente pues dejé mi anterior trabajo. Y empecé con YouTube. O sea, me hice autónomo oficialmente con YouTube. O sea, yo me hice autónomo, ¿vale? Ya hice oficial lo de YouTube. Y yo acababa de salir de una etapa en la que, joder, venía de otro trabajo. Y yo llevo un momento en el que me acuerdo de estar de noche terminando vídeo ya de última. Y pensando, tío, quiero un trabajo normal. Quiero un trabajo normal. O sea, de esfuerzo, te lo juro. De, no sé, de llevar cajas o de mover pales o, no sé, de hacer cosas duras, ¿sabes? Físicas. Supongo que el desgaste mental fue brutal. Estaba mentalmente muerto, te lo juro. Año 2020 o por ahí. Y, ojo, terminó ese año, empezó 2021 y parece que el destino lo quiso así. Que me llegó una oferta de trabajo de una empresa que intenté entrar hace dos años antes. Y fue como, tío, necesitaba esto, ¿eh? Y ahora estás en dos trabajos, ¿no? Es decir, los YouTube y tu trabajo fuera de YouTube. Y mi trabajo, que es un trabajo que solo estoy por las mañanas, por lo que por la tarde es perfecto porque me deja todo el tiempo. Que, a ver, realmente no debería de ser así porque actualmente con los dos canales debería de estar aplicando todo el tiempo. Esas 12 o 15 horas que te dije antes deberían de ser ahora a repartir entre los dos canales. Y me iría bastante mejor y todo saldría, los plazos se podrían cumplir. Sí, pero también necesitas como algo que te iré la cabeza, tío. Necesitas también contacto con el mundo real. Al fin y al cabo te comprendo. O sea, te comprendo. Yo, al fin y al cabo, igual estaba de la misma manera. Estaba asqueado, tío. Yo también me acuerdo de estar a las 3 de la mañana durmiendo. De repente que me llegue una notificación de Twitter de actualización del UFO de Zancudo. Actualización de no sé qué. Ves corriendo a hacer vídeo. Porque yo, al fin y al cabo, subí un misterio diario, tío. Casi. O sea, yo saqué todo mi repertorio. Pero vamos. Yo sé que me quedé rápido sin contenido simplemente por eso. Por sacar todo mi repertorio. Porque era el ansia de querer comunicar a la gente mi pasión por esto. Mi pasión por Grand Theft Auto, ¿sabes? Porque aquí, aunque no lo sepa nadie, yo no firmé con ninguna network hasta bastante tiempo después de ya ser conocido. O sea, quiere decir que yo realmente he podido subir fácilmente 200 y 300 vídeos por amor al arte sin ganar un duro. Porque realmente me encantaba Grand Theft Auto, me encantaba investigar, etc. O sea, esto, poca gente lo entiende lo que hay detrás, ¿eh? La pasión y que luego sea tu trabajo y yo me paso igual. Yo era mi trabajo. Yo entre unas cosas y otras dejé de subir vídeos. Algún día lo contaré. Algún día, Kers, tú ya lo sabes, ya te lo conté en su día. Y ya lo escribí hace poco en Langostinos. Yo dejé de subir vídeos. Hay una razón, hay una razón real. Dentro de poco la sabréis. Porque creo que es necesario. Y no es nada que nos haya contado ya, pero tiene un trasfondo que nunca os he contado y que ya me tomaré el tiempo para contaroslo. La verdad, en un vídeo aparte. Pero sí, para muchas veces cuando vi... O sea, para entendernos muchas veces hay que ponerse en la piel. Y tú imagínate estar 12 horas, tío, 15, trabajando tú, que luego encima no puedas salir a despejarte en el COVID. Yo en eso tuve suerte porque estaba trabajando. Con lo cual sí podía salir porque al fin y al cabo era subgerente de una... ¿Cómo se dice? De una franquicia de comida rápida. Y al ser el subgerente tenía posibilidad de moverme por todo Madrid. Que si me paraba la policía enseñaba simplemente que era el papelito de mi empresa que me decía que yo podía estar moviéndome por cuestión de trabajo. Con lo cual yo lo tuve más fácil. Yo realmente tuve 6-7 días de confinamiento, ¿sabes? Sí. Con lo cual en ese sentido te comprendo. Te comprendo mucho. Sí, fue duro. Ya la mejor época vino pues eso. Empezar a trabajar de nuevo. Ya volver a la normalidad del COVID. Ya poder pues también despejarme un poco de YouTube. Pasar más también con el tema del dinero. Porque claro, uno de los problemas cuando tú te das de autónomo es que tú tienes que poder mantener lo que es agroautónomo en España. Esa cuota, claro. Que es una cuota. Y luego también, bueno, son unos impuestos que van en base a lo que hayas ganado. Sí, pero claro, te quitan un porcentaje. Y bastante. Que al final tú dices, coño, ¿qué me queda para comer? ¿Sabes? Si no lo saco, voy a pagar por trabajar prácticamente. Y claro, esa fue una de las, pues eso, de lo mejor. Porque actualmente a mí ya el dinero no me agobia. ¿Vale? Porque tengo mi nómina fija. Exacto. Y yo subo vídeo a YouTube. Y oye, si un me gano más, perfecto. Y si un me gano menos, pues no hay problema. O sea, podrías decir que puedes vivir a gusto ahora mismo. Sí, y de hecho, a ver, se notan los shorts. O sea, mucha gente se piensa que los shorts me estarán haciendo de oro. ¡Ja, ja, ja! No dan, no dan. Yo he visto esas estadísticas. Yo he visto esas estadísticas de ese vídeo de cuánto era de 4 millones. 5 millones de visitas. En mi short, no, 5.700.000 visitas en mi short más visto, han generado en publicidad 50 céntimos. Jurado que he visto esa estadística. Que a mí el señor Kerr me dijo, atento a esto, y lo vi, 50 puñeteros céntimos. ¿Por qué? Porque los vídeos cortos no tienen publicidad. Entonces generan lo poco que puedan pillar de alguien que lo ha visto en el navegador antiguo o demás. Y han podido... Que más si tienen adblock, que si tienen adblock, peor. Sí, pero bueno, ya no es por eso. Lo que más se nota es... Porque al final adblock también tiene la gente que ve los vídeos grandes. Y los vídeos grandes sí dan dinero. Tampoco te borran, pero dan más. Y tío, es algo que lo de los shorts no se cobra. Y precisamente yo he podido meterme tan a fondo en los shorts porque no tengo tanta dependencia económica ahora mismo de YouTube. Si no, yo tendría que estar sacando vídeos semanal por huevos para yo poder mantener lo que es poder trabajar en España. Que al final tú tienes que pagar para poder trabajar en este país. Totalmente. Es una pregunta simple. Pero tío, ¿para ti qué es GTA? ¿Es un simple juego o qué es GTA para ti? Grand Theft Auto. 5. GTA es... Hostia, es como un mundo alternativo, tío. Es que es... Es algo más allá de un juego, tío. Es que cualquier juego... Bueno, pocos juegos, mejor dicho, hay que sean tan infinitos como GTA. Y ya no solamente porque lo esté sobreexplotando el rostral, sino por el hecho de que tú ahora mismo entras a cualquier GTA y podrías jugarlo durante mucho tiempo. Y no aborrecerlo porque al final es un mundo completamente abierto y cuanto más avanzas en la saga, más posibilidades tienes. Y no sé, al final tú te pones a jugar a cualquier juego y tienes sus limitaciones, pero es que GTA es... No sé, es que... Es como... No tiene límites. No tiene límites. Es un mundo en el que se ha generado una comunidad también muy inmensa. Es que piensa que la comunidad de GTA, de un simple juego, está al nivel de otras comunidades, de otros creadores de contenido. Como, por ejemplo, gente que se dedica al contenido de Nintendo y se mueve a lo mejor en las mismas cifras o incluso menos. O llama menos la atención. ¿Sabes? Que todo... Una comunidad creada sobre solamente un juego. Total. Es que es muy bestia, ¿eh? Total. Eso no lo ves tú en Watch Dogs, ni lo ves en Minecraft, lo ves en GTA. Y ya está. Y poco más, poco más al dedillo. A lo mejor... Es que iba a decir Fortnite, pero es que Fortnite al final también va por época. En ese sentido, ¿no? O sea, no todos los días ves tú creadores de contenido que se dediquen a Fortnite para siempre, ¿sabes? Y que diez años después sigan dedicándose a ese juego. Es algo... Y que se sigue moviendo el juego. Es que tú subes un vídeo a día de hoy de GTA. Y si te han mantenido ahí, es que lo consigues poner bien alto el vídeo. Y eso no debería... No tendría por qué pasar. No, totalmente. Para terminar este podcast, ¿vale? Me gustaría que... Porque es una charla, la verdad, que muy rapidita, muy tal. Porque obviamente me gustaría que volvieras. Ya bien sea pues para charlar de cosas que hagamos en el podcast. Como incluso simplemente de compañero cuando entrevistemos a otra persona, etc. ¿Vale? Me gustaría que volvieras. Porque la verdad pienso que eres un tío con algo de misterio dentro, ¿no? Algo que realmente puede... Sí, tío. Yo te considero una persona muy... ¿Cómo decirte? Que mola conocer. Y la verdad me tiraría horas hablando contigo. Lo que pasa que lamentablemente para ser el primer capítulo no podemos dar un vídeo de una hora. Y eso a mí me da mucha rabia. Con lo cual yo te invitaría a un segundo podcast que haremos más adelante. De aquí a un tiempo, si vemos que esto a la gente le gusta, se va haciendo más podcast y demás. Me gustaría traerte de nuevo ya unas preguntas un poco ya diferentes. ¿Vale? Unas preguntas... ¿Cuándo llegara? Yo por mí me encantaría. Y me encantaría que cuando se terminara cada podcast, el invitado me hiciera a mí una pregunta. La cual yo respondería. ¿Cuándo me conociste? ¿Cuándo te conocí? Sí, en plan, la primera vez. Me acuerdo. Me acuerdo por qué vídeo te conocí. Me acuerdo. Yo estaba subiendo en ese momento Misterios de Grand Theft Auto V a tope y estábamos tocando el tema del campamento hippie. ¿Vale? Estábamos hablando del UFO que abre la compuerta y demás. Y que se llegaba a la teoría de que a lo mejor podría llegar a abducir. Y justo yo fui una de las personas que descubrió que esa compuerta se abría. Que emitía una luz. Que a lo mejor eso podía ser de abducción o no. Que al final no llevó a nada. Fue algo sin mal. Y yo me acuerdo que yo estaba buscando información acerca de ello. ¿Vale? Para ver quién más había hablado de ello. Porque obviamente, coño, estábamos ante algo bastante guay. Y ante algo bastante tosto. Como era el campamento hippie que era prácticamente algo inexplorado en ese momento. O se había explorado un 5%. En plan, poco más. Y me salió un vídeo tuyo. Que si no recuerdo mal era algo de un búnker en el campamento hippie. El búnker oculto en el campamento hippie. El búnker oculto en el campamento hippie. Y ahí fue donde yo te conocí. Ahí fue donde... Hablando de la teoría de que Marvin Trill... De Marvin Trill que estaba oculto en el búnker. De que podía estar oculto. Y desde ahí yo dije, guau. Ese vídeo fue, por así decirlo, mi primer viral. Como se podría decir. Normal. Un vídeo que sin ser yo absolutamente nadie. Y con una media, a lo mejor de 500 reproducciones. Se puso en 300.000 por la puta cara. Sí. Y el vídeo más visto de mi canal durante muchos años. Hasta que ya se lo comieron las curiosidades y todo eso. Yo te tengo que decir una cosa. Yo ese vídeo lo vi por pesado. Te voy a explicar por qué. Yo subía vídeos de... Porque salió 30.000 veces, ¿no? Hermano, porque era meter un vídeo mío o subir un vídeo mío al campamento hippie y salirme en sugerencias al lado. Y al lado. Y al lado. Y ya un día busco algo sobre el campamento hippie que no me acuerdo qué era. Era para verificar algo. Encima era de un americano. Pero claro, en vez de poner hippie camp, puse campamento hippie. Y me pone que es HD el primero. Y yo, pues venga. Vamos a verle. Vamos a ver a este señor. La verdad, tío, que tuve que decir que me llamó mucho la atención. Y por eso te contacté. Porque dije, tío, eres bastante, bastante bueno. ¿Fue de ese vídeo en el que me contactaste? Sí, fue a través de ese vídeo. A ver, vi un par más. Vi un par más. Pero si yo te conocí mi idea de hablarte fue por ese vídeo. Y como te he dicho, tío, me tiraría horas hablando contigo. Pero tampoco podemos reventar tanto al personal en el primer capítulo. Con lo cual desde aquí te lanzo la invitación para un segundo podcast. Que más adelante toco madera porque esto vaya bien. Y poco más. Quería darte las gracias por esta charla. Quería darte las gracias sobre todo por empezar este proyecto conmigo. Ya sé que tú no eres muy dado a los... Yo sé que tú no eres muy dado a los proyectos. Y menos si salen de mi boca. Malas experiencias con eso. A ver, es que el Roll Mystery fue traumático. Sí, el Roll Mystery no fue de las manos. Pero bueno, tuve... También, a ver, en parte que yo no sé por qué me puse tan cabezón. O sea, con un proyecto que perfectamente podía haberlo dejado de lado. Y seguramente ahora me iría mejor. Pero tú no eres así. Sí, es verdad que... A ver, es una gran serie. O sea, ya... La idea era por por duda también. Fuera de números. Fuera de todo lo que pasó. De todos los problemas que hubo. Es una gran serie. Creo que quedó un resultado muy bueno. Nos divertimos muchísimo grabándola. En casi todas las partes. Creo que unió mucho a la comunidad en aquellos tiempos. Porque era como... Chicos, esta tarde hay que grabar como sea. Y todos estábamos ahí. ¿Sabes? Apoyando la grabación. Haciendo el capullo también. A mí se me quemó la gráfica, tío. Se me quemó la gráfica. Eso era una mierda. Encima de otra vez, pues eso. Todos los momentos que ya te conté. Fue una mierda, tío. Fue un cúmulo que era como... Es que no puedo. Es que por más que quiera, no puedo. Porque no tenía dinero para comprarme la gráfica. Una locura, tío. Sí, pero bueno. De todo eso surgió un cambio en el guión. Que al final dieron forma a la historia final. Que recordó mal que al final me veníais a rescatar a mí. Del oso alienígena o algo así. El final. Bueno, en el principio. Es que el guión pasó por tantas fases, tío. Primero estabas tú durante toda la serie. Luego hubo que quitarte a ti. Luego hubo que quitar a Goofy durante un tiempo. Y para eso le tuvimos que dar una serie a él. O sea, una cámara a él. Para que también subiera su parte. Bueno, fue algo... Yo me quedo con un momento muy bueno. Que fue con lo del chisqueiro. Ese momento en la azotea. A ver si encuentro ese clip y lo pongo. Si no lo pongo por aquí para que lo veáis. Es porque no lo he encontrado. Porque es de hace muchos años. Era ya de hace dos años. Y es un clip, tío. Que es la hostia. O sea, es un clip. Eso de la azotea. No me acuerdo quién se cayó. Ese varoncito. Quién fue con lo del chisqueiro, tío. Es que no podía más, tío. No podía. Llorando de la risa. Yo creo que es uno de los momentos que más me he podido reír. Grabando algo, tío. El primer día fue todo tan improvisado, tío. Fue como... Y ya llegó un momento. Además, tanta seriedad durante el rodaje. En aquellas primeras escenas. Y de repente ya cuando pasó eso. Fue como, tío. Vamos desfollarnos hoy un rato. Porque nos llevamos aguantando la risa. Y es que salió natural. Cuando cayó por ahí. Fue súper natural, tío. Es que íbamos además a toma única en aquellos tiempos. Porque luego Roll Mystery cambió mucho. O sea, era una serie que literalmente se grababa por tomas. O sea, era en plan... No, hemos fallado. Vamos a repetir todo. Ya, era un poco jodido. Sí, sí, sí. Era jodido. Pero en aquellos tiempos, ¿no? En aquellos tiempos era roleplay puro. Y era a lo que saliera. Y si salía mal... Había salido mal. Y no sé. Y han sido momentos totalmente increíbles. Que poco a poco iréis conociendo más. Y de verdad. Como te digo, tío. Mil gracias por haberte venido por aquí. A estar un ratito conmigo. Pero nos vemos pronto, Kers. Te deseo la mayor de las suertes. Y sobre todo, pronto haremos algo seguro. Pronto algo haremos guay. Ya bien sea un vídeo. Ya bien sea lo que sea. Y aparte de como amigo... Esto te lo digo como amigo, como creador. Como persona eres excelente. Y como creador lo eres más. Y esto te lo digo de corazón, tío. Así que muchas gracias por haber aparecido en el primer episodio de Communities Podcast. El podcast de la comunidad. Y gracias. Y vamos a ver hasta donde nos lleva esto de aquí. A todos vosotros, chicos. Muchísimas gracias por haber visto el podcast. Si habéis llegado hasta esta parte. Comentar a... Kers la chupa. Y tenéis su canal en descripción, ¿vale? Por si queréis echarle un ojo. Que supongo que la mayoría, obviamente, le conoceréis. Dicho esto. Como siempre digo, sed felices. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Kers. Y adiós, tío. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.